Hola de nuevo querida tribu, aquí estoy dispuesto a delirar un poquito más y decir unas cuantas tonterías para tratar de hacer más llevadero esto del confinamiento y tratar de sacaros una sonrisa. Hoy voy a hablaros de una especie que ha surgido a cuenta de la historia de los balcones y los aplausos a los sanitarios y a la gente que lucha contra el coronavirus. Vaya por delante también mi admiración a todos los que estáis peleando en primera línea contra este jaleo del coronavirus, sanitarios, transportistas, limpiadores nocturnos, en fin, gente de la basura, todos los que estáis obligados a mantener esto en funcionamiento y tratar de que los que estamos encerrados podamos salir más o menos indentes de todo esto. Decía que hay una especie que ha surgido en los balcones al filo de eso de salir a aplaudir a las 8 de la tarde que yo creo que se han liado y han pensado que los aplausos eran para ellos. Me refiero a los cantantes de balcón, obviamente no a los profesionales, a los buenos cantantes que nos están alegrando la vida cuando hacen conciertos o salen a cantar por la noche, pues saben lo que hacen, sino a esa gente, a esa otra gente que le pasa como a mí, tiene una oreja delante de la otra y obturadas las dos además, y entonces pues se ponen a cantar después de los aplausos y atentan contra los derechos humanos directamente, o sea, es lo único que se me ocurre. He establecido incluso un ranking de temas destrozados, vapuleados y masacrados por esta nueva especie de cantantes de balcón. El primero es, obviamente, los habéis todos resistiré, que yo creo que el dúo dinámico está a estas horas arrepentidísimo de haber compuesto esa canción después de ver lo que están haciendo con ella y el destrozo que están provocando. En segundo lugar, sobreviviré de Mónica Naranjo, aquí la cosa se torna ya especialmente grave porque, queridas criaturas, no es que cantéis como, que no cantéis como Mónica Naranjo, es que grarnáis como una hoca torturada, o sea, es de pesadilla. Y la pobre Mónica Naranjo tampoco tiene ninguna culpa. Detrás vendría Libre de Nino Bravo, que como está muerto no puede ver lo que estáis haciendo con la canción que le hizo famosa porque no es que no estéis al nivel de Nino Bravo, es que no estáis al nivel del chaval de la peca ni al borracho de las 5 de la mañana, que es más digno que lo que estáis haciendo vosotros. Y luego viene, que es más difícil de explicar, la canción más famosa de Pablo Auraira, que a estas horas anda llorando por las esquinas viendo lo que hacéis con su gavilán y su paloma. Por favor, tengamos un poquito de misericordia y tratar de que las cosas no se nos vayan de las manos. Ah, por cierto, una cosa que observé ayer, esto va por todos, no sé si os habéis dado cuenta que con el adelanto de la hora, o el atraso no lo tengo muy claro, bueno, el atraso no lo tengo claro y asumido incluso, pero quiero decir, con lo de la hora se ve, se nos vemos todos. Antes estábamos refugiados en el balcón, ahí en la oscuridad, apagaba la luz del salón o lo que fuera, para que no estuviera y aplaudías o tocaba la cacerola. Ahora se nos ve, así que por favor, pijamas, batas de casa, toda esa inumentaria, que es que parece una fiesta de adolescentes enloquecidos esto del barrio. Así que nada, pensaros un poquito también lo de la estética al salir hoy a las 8, y nada, mucha suerte y nada, volver a insistiros en mi astracanal habitual, que es que a pesar de todos los pesares y con la que está cayendo, pues yo me aferro a la realidad de tratar de sacar adelante este proyecto. Aires de Tormenta, un libro mío de relatos con banda sonora de Blas Picón, que si podéis apoyar bien y si no, pues también, obviamente. Así que nada, de esto saldremos, como digo, siempre aplicando los dos sentidos básicos, el común y el del humor. Mucha suerte y nos volveremos a ver en la calle. Salud. 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 Salud.